Las jugadas, la disciplina, el esfuerzo. Cada deporte tiene sus exigencias. Por eso queremos hacerte la vida más fácil. Te presentamos la nueva credencial digital deportiva. Una nueva manera de conectarnos. Destinada a deportistas y dirigentes, quienes podrán obtener información sobre rendimiento, una comunicación más directa, realizar trámites online y beneficios en comercios y eventos. Firmamos hoy un convenio con el Banco San Juan para cuentas gratuitas para instituciones deportivas. Todos los sectores trabajamos en conjunto para el crecimiento del deporte en San Juan. Banco San Juan, Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación. Secretaría de Estado de Deporte. Gobierno de San Juan.